El primer tráiler de la película mexicana La boda de mi mejor amigo, remake del filme homónimo protagonizado porque se estrenó en 1997. Ya se encuentra disponible, los actores Ana Serradilla, Miguel Ángel Silvestre, Carlos Ferro y Natasa Dupeirón, serán los encargados de revivir la historia de dos mejores amigos que prometen casarse entre ellos si llegan solteros a la edad de 35 años, sin embargo, alguien terminará con el corazón roto. Julia, tendrá solo cuatro días para intentar reconquistar al amor de su vida e impedir la boda. La película es dirigida por Celso García, y fue filmada en la Ciudad de México y Guadalajara. El actor Carlos Ferro comentó que se interesó en el proyecto debido a que la cinta original fue una historia que marcó, y 20 años después de su estreno se aventuró a recrearla en su versión latina. Por su parte, Ana Serradilla confesó que nunca había visto la película de, sin embargo, cuando le presentaron el proyecto se emocionó por volver a realizar una comedia romántica para la pantalla grande. La boda de mi mejor amigo La boda de mi mejor amigo